Hoy tiene horas con 38 minutos, estamos de retorno con el programa, lo habíamos anunciado y quiero darle más cordial bienvenida y agradecer su presencia después de haber sido posesionado el Comandante Nacional de la Policía, el Coronel Rómulo Delgado, esto ocurre, recordemos, el pasado lunes 24 de diciembre ahora nos acompaña y vamos a conversar de algunos temas, conocer un poco también cómo se está proyectando el trabajo porque existen tareas, temas pendientes y conocer un poco también sobre el Coronel, quien está a la cabeza de la institución policial ¿Cómo se, Coronel? Bienvenido, buenas noches, es un gusto Muchas gracias, le agradezco la invitación que me hacen al programa y también, bueno, me encuentro muy feliz en este momento por la entrevista que usted me realiza Coronel, importante conocer también y conocer esa paseta, la trayectoria, el trabajo que ha ido realizando durante este tiempo el Coronel Delgado precisamente, si tuviese que, que eso no son razón Bueno, el Coronel Rómulo Delgado nació el año 1964, el 6 de julio, mi padre fue el señor Pedro Delgado, mi mamá María Rivas estudié en el colegio Copacabana y primero estudié en el colegio Virgen Milagrosa, es un colegio que ya no existe más pero luego en el colegio Copacabana y posteriormente ingresé a la Academia de Policía en el año 1984 fui graduado como oficial de policía en el año 1987 y desde entonces continué con mi carrera policial en los diferentes grados he tenido el mérito de haber ocupado los primeros lugares tanto en los grados de capitán, mayor, teniente y coronel y coronel, he sido el primero de tanda también soy abogado, tengo una licenciatura en ciencias jurídicas he realizado varios diplomados de educación superior así como diplomados policiales, alta gerencia policial también, bueno ahora me encuentro fungiendo en este momento como comandante general de la policía boliviana y bueno estoy acá para trabajar, trabajar de acuerdo a lo que se se quiera, de acuerdo a lo que la población se quiera y es que la policía ahora cuenta con, a lo largo de nuestro país con planes de seguridad que se están desarrollando actualmente y planes que permiten tener un control de la delincuencia, más que todo en las tareas preventivas coronel, cuando hablamos de precisamente el trabajo que usted ha desarrollado hay temas que ya en lo personal, porque usted dice, nos sentimos identificados en la institución, en la policía y que le permiten ahora que está en la cabeza precisamente poder enfocarlas y responder a estos temas que son los urgentes los que siempre demandan, estamos hablando por ejemplo ahora de seguridad ciudadana le permite ahora poder desarrollar y estar también relacionado y vinculado con esto Sí, así es la seguridad ciudadana es implica un trabajo permanente de la policía boliviana implica cumplir lo que establece la ley de seguridad ciudadana en nuestro país la policía boliviana cumple varios planes de seguridad además de formar parte de una relación interinstitucional con diferentes órganos e instituciones del estado también lleva adelante estos planes de seguridad permanentemente estos planes tienen la finalidad justamente de llevar a cabo acciones de prevención como también acciones donde el personal, en este caso las unidades y organismos especializados están trabajando permanentemente tenemos en este momento el plan eh Tukuzikui que está relacionado también con el plan de navidad segura que todavía lo estamos aplicando y este plan se va a aplicar hasta los primeros días del mes de enero del próximo año eh recientemente hemos hecho un hemos medido hemos tenido una valoración de todos los hechos que se han producido en los días veinticuatro y veinticinco de diciembre una evaluación una evaluación hemos visto que eh ha habido un decremento en en los en delitos no porque justamente las unidades especializadas de los comandos departamentales y los órganos operativos en este caso tránsito la FELCB han estado cumpliendo labores de prevención con presencia en diferentes lugares diferentes centros y especialmente eh los comandos departamentales han intensificado los servicios con el apoyo de todos los eh nuevos oficiales que han egresado de la Academia Nacional de Policías que son trescientos seis y también eh de las diferentes escuelas básicas personal policial que ha egresado este año han ido a reforzar estos servicios que nos permiten eh tomar acciones de prevención y que los resultados han sido positivos puesto que se han presentado menos casos si evidentemente eh tenemos un incremento en delitos eh de violencia contra la mujer en denuncias que se han presentado pero justamente eh se debe también a que la población ya está tomando conciencia de que existe una ley una ley que protege a las mujeres contra la violencia y las mujeres están las víctimas en este caso están sentando están presentando su denuncia respectiva porque el órgano que es la fuerza especial de lucha contra la violencia en todos los departamentos y eh uno de los factores o elementos que hemos visto que es detonante de la violencia justamente es el consumo de alcohol y por ese motivo también nosotros estamos intensificando y haciendo estos días una labor de mayor presencia justamente de eh vamos a realizar operativos en lugares donde existe consumo de bebidas alcohólicas consumo de bebidas alcohólicas que también van a estar eh reguladas de acuerdo a la ley por esa por esa época me dice si si por esta época por el plan de si vamos a intensificar y nuestra nuestro objetivo es justamente es deducir el año pasado tuvimos un un hecho un incidente donde que es Ocicala ¿no? el caso de los jóvenes si justamente de esos jóvenes que fueron víctimas este año el personal policial va a estar trabajando con la fuerza especial de lucha contra el crimen y la dirección departamental de la fuerza especial de lucha contra el crimen en los diferentes departamentos justamente en las horas de festividad de fin de año el personal policial va a cumplir un servicio sacrificado la policía no para la policía trabaja en estas fechas que son de fin de año donde se incrementa el consumo de alcohol se va a controlar locales vamos a tener una coordinación con las diferentes intendencias municipales o en este caso personal de las diferentes alcaldías y también del ministerio público que nos van a permitir llevar adelante estos operativos en locales justamente de consumo de bebidas alcohólicas se va a controlar tenemos también centros de monitoreo en este momento en diferentes zonas las EPIs, las estaciones policiales integrales tienen cámaras de seguridad y se han estado haciendo pruebas acerca del seguimiento a personas sospechosas como a vehículos sospechosos son cámaras de alta resolución que logran captar las características físicas antropométricas de las personas sospechosas como también se pueden captar placas son cámaras que permiten lograr con alta resolución aspectos o detalles de vehículos y personas es importante coronel lo que usted nos va señalando porque el movimiento este fin de semana sobre todo es intenso se necesitan controles en carreteras en tema de tránsito en tema de seguridad en los mismos locales ahí el caso que usted hablaba de Jesús y Carla que recién va a arrancar con el juicio pero se ha tenido que lamentar la pérdida de dos la vida de dos jóvenes entonces es muy fuerte ¿de cuántos efectivos estamos hablando? ¿cómo se está viendo este tema? muy bien usted lo ha mencionado y es importante también hacer conocer a la población que se van a realizar controles en carreteras se van a realizar controles en trancas en las terminales de viajes interdepartamentales se está socializando en este momento el comandante el director nacional de tránsito está manteniendo reuniones con diferentes sindicatos de transportistas para recomendar y recordar a los a los choferes que deben conducir con sus vehículos de autotransporte más que todo del servicio público habiendo descansado no habiendo consumido bebidas alcohólicas y debiendo tener incluso choferes desde el Evo vamos a tratar de reducir el número de accidentes en carreteras pero se va a intensificar esta labor justamente en las terminales ya se está hablando con los dirigentes de los diferentes sindicatos así también se va a tomar conocimiento público de un número telefónico al que todas las personas pueden llamar por teléfono y de esta manera esas personas podrán hacer conocer las denuncias eso es a nivel departamental a nivel departamental en La Paz y en los otros departamentos los comandantes departamentales y los directores de tránsito también van a estar socializando números de teléfono a los cuales los pasajeros si ven que el conductor está conduciendo a altas velocidades no permitidas pueden llamar a este número para hacer conocer la denuncia se va a definir recién si se va a definir recién y van a ser justamente en estos tres días que quedan para la fiesta de fin de año se va a hacer conocer esto Coronel yo tengo una duda dentro de lo que usted viene planteando sabemos que el reto y las tareas que se han asignado son importantes para la gestión 2019 pero uno de ellos que usted mencionaba y a partir de ello quiero hacer mención es el tema de violencia violencia familiar violencia contra las mujeres si bien se registran más casos y se tiene aquello es porque se está denunciando pero aquí hay una parte importante y eso son las fuerzas especiales de lucha contra la violencia me refiero al personal la atención oportuna para evitar la revictimización y a veces se necesita la misma capacitación y fortalecimiento en ese sentido por ser uno de los casos por ejemplo que se ha presentado se va a fortalecer esta parte se está viendo esto Coronel si justamente hoy estuvimos hablando con el director director nacional de la fuerza especial de lucha contra la violencia y él manifestó que el personal que se encuentra trabajando en las diferentes direcciones departamentales están recibiendo capacitación sobre la ley sobre el procedimiento que se debe dar a las víctimas de violencia se está tratando de de reducir incluso el tiempo de asistencia porque a las denuncias que llegan generalmente lo hacen por teléfono es importante acudir prontamente antes de que pueda ocurrir un feminicidio por lo tanto se está capacitando tanto al personal que forma parte de la fuerza especial de lucha contra la violencia en esos aspectos que están referidos en la ley como también se está socializando en diferentes juntas de vecinos la norma es lo que me indicó el director que se va a acudir y se están acudiendo a las diferentes juntas de vecinos para hacer conocer y socializar la norma que es una que es una forma de educar y de educarnos todos y de ser tolerantes ante la violencia de evitar la violencia más que todo otro de los temas y de hecho también lo estamos viendo es el tema por ejemplo de trata y tráfico constante lo vemos todos los días ahora una cosa son las denuncias que se presenten y otro en realidad todo el trabajo que se viene desarrollando es un delito también transnacional si evidentemente el delito de trata y tráfico es un delito transnacional se está abordando esto a través de mecanismos que justamente existe la división de trata y tráfico la teniente coca esta mañana también estuvimos reunidos con el coronel Nelson Mejía director de la fuerza de lucha contra el crimen y me hacían conocer que evidentemente hay denuncias de trata y tráfico pero del 100% de estas denuncias un 70% 75% son denuncias que en realidad de personas desaparecidas o de situaciones en que estas personas deciden voluntariamente salir del ambiente donde viven y dar la apariencia de que habían sido secuestradas o desaparecidas pero también es importante es importante me decían ya tenemos una división de cibercrimen en la fuerza especial de lucha contra el crimen la división de cibercrimen se encarga de hacer el patrullaje en las diferentes redes sociales para detectar justamente anuncios con la intención de captar personas o víctimas para este tipo de delito se está haciendo un patrullaje a través de las redes sociales con la intención también de evitar estafas porque hay ofertas en las diferentes redes sociales de productos o de compras que parecieran que es una promoción con precios muy rebajados y estamos viendo esa situación para llegar a determinar quiénes son estas personas y proceder a su detención en caso de que se pueda verificar que existe una estafa porque eso está circulando más se está dando más justamente tal vez hasta en la venta incluso de teléfonos celulares vehículos y situaciones que no llega a obtener incluso el comprador el comprador paga por un producto y no le llega el producto entonces también se está empleando esto lo que es la división de ciber delitos cibercrimen para evitar justamente este tipo de delitos me permite una consulta más y con eso quiero finalizar la entrevista el tema de seguridad y tecnología es importante mientras tengamos una tecnología aplicada en cada una de las ciudades vamos a poder también trabajar con la misma seguridad ciudadana uno de ellos es el proyecto tengo entendido vol 110 se ha venido trabajando durante este tiempo cómo está para cuánto está previsto justamente el proyecto de vol 110 es un proyecto de innovación tecnológica en nuestro país y se puede decir que con este proyecto Bolivia estará al nivel de la seguridad de otros países este proyecto permite contar con un centro de control eh donde se monitorea permanentemente todas las eh a través de cámaras de seguridad todas las vías públicas se permite hacer el reconocimiento de personas y de vehículos estamos hablando de reconocimiento facial permite hacer la identificación de personas que hayan tenido antecedentes penales a través de la medición antropométrica de la cara y eh también nos va a permitir hacer el reconocimiento de placas que hayan cometido infracciones de tránsito o delitos o que sean placas falsas por lo tanto este proyecto es un proyecto de alta tecnología que va mmm ser inaugurado en el próximo año a mediados del próximo año inicialmente en la ciudad de la paz eh y el alto y posteriormente esto va eh ser instalado también en en Cochabamba y Santa Cruz eso también nos va a permitir centralizar las llamadas nosotros queremos tener una respuesta inmediata al requerimiento de seguridad de la población ya que eh es importante centralizar porque hay llamadas que se refieren a personas heridas que inmediatamente se trasladará una ambulancia al lugar tendremos contacto también con otras entidades de instituciones como ser la Cruz Roja como ser eh los gobiernos municipales que también tienen ambulancias u otros servicios médicos eh que nos van a permitir dar una pronta atención es decir vamos a coordinar con diferentes instituciones eh eh el dar una respuesta rápida y urgente a casos de personas heridas es inmediato con la tecnología y eso tiene todo si eh justamente se va a derivar y de acuerdo a a la jurisdicción de las estaciones policiales integrales se va a deslocar el personal inmediatamente al lugar en el menor tiempo posible coronel yo quiero agradecerle por habernos acompañado eh estar estos minutos eh ha sido eh ha asumido recién el lunes eh tiene todo un trabajo y mucho éxito este dos mil diecinueve también cuando guste siempre bienvenido y vamos a estar viendo los temas de manera puntual porque ya va a ir conociendo también cada una de las de las funciones también que se van desarrollando de manera puntual concreta con estos proyectos que que se plantea junto a la policía ha sido un gusto coronel siempre bienvenido muchas gracias muy amable estoy a sus órdenes es un gusto que nos acompañe nosotros vamos a nuestra primera pausa en el programa a una nueva pausa en toda ocasión del programa que tendremos al retornar hablamos de medio ambiente ya volvemos y y y y y y